Buenos días, hoy es día 3 de junio de 2021, esto es el director y hoy vamos a hablar como siempre de bolsa y de todos estos temas. Hoy os traigo un episodio súper esperado y es que muchos me habéis pedido que comente este tema, ya lo hice en su día con el homólogo GameStop y es que hoy vamos a hablar sobre los meme stocks, los meme stocks, ¿qué opino de AMC? ¿Es hora de comprar AMC? ¿Debería vender? ¿Debería ponerme en corto? ¿Debería? No, vamos a calmarnos, vamos a aplicar un poquito de sentido común y café en este episodio, así que oye, si te interesa vamos a empezar con él. No sin antes de meter mi spam principal, o sea, mi spam típico que ponemos en los episodios, de que me puedes seguir en Instagram, arroba arnauba.hanogues y que también quedan, bueno, hoy voy a abrir 20 plazas más de Boring Capital ya que hubo gente que reservó que realmente al final nos ha hecho cliente, así que tenemos 20 plazas libres, así que atentos a las historias de hoy porque hoy, de hecho acabo el episodio, voy al gimnasio, vuelvo y hago, y abro plazas, habéis visto, ¿eh? como he colado lo de que voy al gimnasio. Bueno, nada, vamos a empezar con el episodio. AMC, ¿qué es AMC? Bueno, AMC es una empresa en la cual se dedica a los cines. Si vivís en España, pues aquí sobre todo estaba Cinesa, que quebró, que son, en México creo que es Cinemex o algo así, que son empresas que, bueno, pues eso, lo que tenían eran ensadas de cine, pues alquilaban, alquilaban o tenían en propiedad edificios donde pues se montaban un cine. Ya está, ese era el modelo de negocio. Funcionaba muy bien durante los años 80, 90, 2000, pero claro, con la llegada de los smartphones, sobre todo a partir del año 2010, con la llegada de los iPads, con la aparición y la popularización de servicios streaming tipo Netflix, HBO, Amazon Prime Video, etcétera, y más ahora en la pandemia, que claro, pues ha imposibilitado que la gente vaya al cine y los estrenos encima de las películas grandes han empezado a ser en exclusiva en plataformas tipo Apple TV, Netflix, etcétera, pues ya acabó de sentenciar este tipo de compañías. Entonces, ¿qué ha pasado? Si la compañía está claramente en una forma horrible, es decir, está, de hecho, para quebrar, es un negocio obsoleto, como el de BlackBerry, como el de GameStop, ¿por qué ha subido ayer un 100% y por qué está siendo tan trending topic? Bueno, para eso tenemos que remontarnos a la red social Reddit. Reddit es una red social barra foro donde hay gente, pues bueno, se habla de todo y también, pues por supuesto, hay un subforo, un subreddit que se llama The Bolsa. Y aquí están los señores de Wall Street Bits, que traducido literalmente es apuestas en Wall Street. Básicamente lo que hacen es ponerse todos de acuerdo para comprar una acción y la disparan. Entonces dirás, vale, Ernau, ¿cómo es posible que unos tíos de Reddit, de una red social, se pongan de acuerdo para comprar, lo hagan y además disparen la cotización tanto, un 100%? Bueno, tiene truco. No entran en cualquier empresa, sino que entran en empresas, primero, que están con modelos de negocio obsoletos. Véase, por ejemplo, a principio de año lo hicieron con GameStop. ¿Por qué en modelos de negocio obsoletos que están a la baja? ¿Por qué? Bueno, pues principalmente por lo siguiente. Cuando una empresa está acabada, cuando a un modelo de negocio simplemente le hace falta tiempo para quebrar y se está desencrando poco a poco lo que hacen los hedge funds, los fondos de inversión, que no son tontos, lo que hacen es ponerse en cortos las acciones. Es decir, toman prestadas acciones y las venden. Es decir, apuestan a que bajan. Y es una apuesta muy segura y de hecho hay muchísimos fondos que se dedican a esto, a buscar basuras, o ya no solo basuras, sino empresas que aunque tuvieron un modelo de negocio sólido hace un tiempo, ahora pues debido a las situaciones, a que la vida cambia, pues están pasando por una mala etapa y básicamente el modelo de negocio va a desaparecer. Entonces se dedican a buscar estas empresas y pues se ponen cortos y claro, pues la empresa progresivamente va bajando de precio y estos hedge funds ganan dinero. Por eso pumpearon, que se llama pumpear, en enero o febrero, GameStop. Bueno, GameStop es, recordemos, un retail de videojuegos. ¿Qué modelo de negocio está más muerto que un retail de videojuegos? Una tienda que te vende videojuegos físicos. Hoy en día que todo va por internet, ya sabemos, en consolas PlayStation Plus, todo esto. Creo que Xbox también tiene su servicio de suscripción. Bueno, todo esto. ¿En qué momento el modelo de negocio está claramente quebrado? Pues claro, había muchísimos fondos puestos en corto en la empresa GameStop. Y además con la pandemia ya ni te cuento que la gente no podía ni entrar. Pues había muchos que estaban cortos y estaban ganando mucho dinero. Entonces los de Wall Street Beats lo que fueron es ponerse de acuerdo. Sorprendentemente consiguieron ponerse de acuerdo, compraron muchísimas acciones y provocaron lo que se conoce como un short squeeze. Tengo un episodio ayer por febrero en este podcast hablando sobre qué es un short squeeze. Pero básicamente lo que es, es lo siguiente. Mira, cuando nosotros, cuando hay muchas posiciones cortas, es decir, cuando tú estás corto en una acción, lo que haces es pedir prestada una acción, la vendes y estás pensando en recomprarla a un precio inferior de tu venta. Entonces pues estás ganando la diferencia. Si de repente esa acción, lo que ocurre es que en vez de seguir bajando, de repente pega un subidón hacia arriba, ¿qué pasa? Que cada vez estás perdiendo más dinero, más dinero, más dinero. Y además, cuando tú te estás metiendo en corto en una acción, normalmente, en la mayoría de las ocasiones, tienes que aportar un margen de seguridad. ¿Por qué? Porque tú cuando vas corto en una acción, puedes incurrir en lo que se conoce en economía como una pérdida infinita. ¿Por qué puedes incurrir en una pérdida infinita? Bueno, porque una acción, de repente, aunque tú estés corto, puede subir hasta un 5.000%, un 10.000%, un infinito por ciento. Matemáticamente puede. Entonces estarías perdiendo más de tu capital. Se entiende, ¿no? Bueno, entonces, claro, eso es imposible. No puedes perder más de tu capital. Entonces, normalmente, cuando estás en corto, y sobre todo los hedge funds, pues adquieren lo que se conoce, pues a veces adquieren swaps, no sé si os suena, una especie de swaps, o se aseguran las posiciones, y normalmente se genera lo que se conoce un margen de seguridad, un margen de maniobra. Entonces, este margen de maniobra, pues que es de 10 dólares por acción. Si nosotros estamos cortos en una acción, y de repente empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hostia, y sube, y rompe nuestro margen de seguridad, automáticamente el broker, o nuestro contrato que tengamos, lo que va a hacer es comprar las acciones que nosotros habíamos vendido hace unos meses, para estar en corto, pues para cerrar nuestra posición, aunque sean pérdidas, para no incurrir en más pérdidas. Y claro, cuando se cierra una operación en corto, no estás vendiendo, estás comprando, entonces sube más el precio. Entonces, esto es lo que es un short squeeze, básicamente. Entonces, por eso, los de Wall Street Beach se ponen de acuerdo para comprar empresas que con modelos de negocio obsoletos, con mucho porcentaje de institucionales en corto, para que, a mínimo que se mueva el precio, a mínimo que consigan mover el precio ellos, los institucionales van a comenzar a cerrar operaciones, a cerrar operaciones en corto, porque le están saltando los márgenes, y al cerrar la operación en corto, recordemos que están comprando la acción. Entonces, la acción, a su vez, se dispara más. Y como la acción se dispara más, pues más gente la compra. Y al fin y al cabo, boom, se dispara. Y esto es lo que ha pasado con AMC. Como una empresa de cine obsoleta, se revalorizó un 100% en un día. Bueno, esto es lo mismo que pasó con GameStop. Básicamente, lo que ocurre, lo dije también por Twitter, tenemos la oportunidad de asistir a lo que es ver una burbuja en tiempo récord. Es decir, podemos ver cómo se forma y cómo se deshincha una burbuja en apenas dos semanas. GameStop fue muy claro. De hecho, yo llegué a ponerme corto en GameStop, le gané un 40% en dos sesiones, estando en corto en GameStop. Estoy estudiando a ponerme en corto en AMC, pero de momento no lo voy a hacer, no creo que lo haga hoy. No creo ni que lo haga. Pero bueno, si lo veo muy claro, evidentemente lo haré, porque al fin y al cabo el dinero es dinero. Pero de momento no lo veo muy claro. En GameStop sí que lo vi clarísimo. Yo creo que a AMC le queda un recorte, y luego volverá a subir un poquito y ya luego tirará para abajo. Pero bueno, si lo veo claro bien, incluso lo pondré por Instagram. Y si no, pues nada, no pasa nada. Mejor no meterse en este tipo de MemeStops. De MemeStops. Madre mía, que me trapo. Pues eso es básicamente lo que hace en Reddit. Ahora mismo también están hablando de pumpear BlackBerry, BB, también modelo de negocio ultra obsoleto. No me jodas, un BlackBerry. Y pues también están hablando de pumpear esa. También de pumpear BBBY, que es una empresa que yo tuve comprado el año pasado, que le saqué buena rentabilidad, me acuerdo. Creo que es Beyond Bath o algo así se llama. La empresa que es como de esto de baños, de mármol, ¿sabes? No sé. Marmolería. O sea, ahora mismo se me ha olvidado el castellano, ¿no? Pero bueno, creo que es de este tipo de empresas, ahora si no me equivoco, pues también la quieren pumpear. Pero bueno, al fin y al cabo lo intentan muchas veces, así que cuidado con estar en estas empresas que ahora mismo rulan por el foro porque quizás no lo consiguen. Es decir, necesitas al fin y al cabo que se alineen los astros para que justo el foro se meta el volumen justo para que se empiecen a cerrar las posiciones de los institucionales y ocurra el short squeeze. Así que tened cuidado con eso, ¿eh? Mucho cuidado. También cuidado con querer ponerse en corto, porque aunque yo le he dicho, eh, me voy a poner en corto, o quizás me pongo en corto, no sé, cuidado, porque igual que subió un 100% hoy, a lo mejor mañana sigue entrando volumen y tienen que cerrar, tienen que seguir cerrando cortos los institucionales, ¿eh? Que cuidado con esto, que de repente se te dispara un 40% y a ti se te cierra el corto también, crack. Así que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Lo que sí que hacen, la consecuencia más directa de este tipo de actos es que hacen quebrar a los fondos. Así es, aparece de risa, aparece de coña, como una empresa, como un foro de internet hizo que, hace quebrar fondos de inversión, poniéndose de acuerdo para pumpear acciones basura. Es que es increíble, es gracioso. Recordemos que en febrero hubo una movida muy grande porque justo Robinhood, uno de los brokers más empleados, así por retailers en Estados Unidos, prohibió, o de repente como que se hicieron como, uy, se nos ha caído el servidor. Pero en verdad no, ¿sabes? En verdad lo están haciendo a propósito para que la gente no comprara GameStop, para evitar la quiebra de los hedge funds. Porque claro, al final todo el mundo financiero está conectado. Entonces, ¿hasta qué punto eso es legal o no es legal? Entonces, es complicado. Bueno, legales, me refiero a éticamente correcto o éticamente incorrecto. Porque al fin y al cabo estás tú alterando el precio del mercado por una empresa que realmente es una basura objetivamente hablando, y además, hostia, es que estás haciendo quebrar fondos, que estás haciendo perder dinero a gente y ya no me refiero a gente muy rica, sino los fondos al fin y al cabo están hechos por aportaciones que puedes hacer tú mismo. No sé, 5.000 dólares, no hay que ser millonario para tener 5.000 dólares en un fondo. Entonces, tampoco, bueno, no vamos a ponernos a hablar de moralidad y ética, por supuesto, aquí, pero bueno, también entiendo la parte un poquito de los de Reddit, no de joder, es que no se está, como si el mundo financiero no manipulase nunca. En efecto, anda que no ha habido manipulaciones y que no hay manipulaciones de precio, sacudidas de stop loss, etcétera, pero bueno, yo creo que son menos descaradas. De todas formas, con este episodio simplemente quería un poquito explicarte lo que está pasando, además, a modo de curiosidad, decirte que creo, o sea, a lo mejor es una noticia fake news y me la he comido, pero bueno, lo he visto en Twitter y me ha hecho gracia y lo veo plausible, que AMC dice que va a regalar palomitas a los accionistas. No sé si es verdad, pero si es verdad, claro, es que además creo, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que los presidentes de la empresa, los C, el equipo directivo, cuando empezó a ver que pumpeaban la acción, los cabrones hicieron un, no un split, un offering, es decir, una ampliación de capital y claro, y los de Reddit se la comieron, entonces, a lo mejor esto no es verdad, pero me suena, si es así, vaya cracks, porque a lo mejor se han doblado su capital social por un meme y ahora los directivos están ahí en Miami, eh, cuidado, que aquí también el que no corre, vuela, esto lo decía mi abuela, hay que ser muy pillo en esta vida. Bueno, espero que te haya gustado el episodio, que te haya quedado un poquito más claro, un poquito lo que ha ocurrido con AMC y puede ocurrir perfectamente, también está Palantir por ahí barajándolas, pero Palantir sí que es una empresa que me gusta, Palantir seguramente entre personalmente y entremos en Boring Capital a medio plazo durante estas, esta semana no creo, pero la semana que viene igual compramos Palantir, así que esa me gusta, esa tiene bastante futuro, así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy, un poquito más largo de lo normal, mañana, mañana es viernes, ¿no? Mañana es viernes, último episodio de la semana y nada, nos vemos ya luego el lunes, venga, un abrazo y nos vemos a pasar el día señores, a hacer cosas, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!